Los caficultores antioqueños irán a las urnas el 9 de septiembre para elegir a los 864 representantes a los comités municipales y a los 12 líderes del Comité Departamental de Cafeteros. Estas elecciones se realizan cada cuatro años en todo el país para legitimar la representatividad de los 560 mil caficultores colombianos agrupados en la Federación Nacional de Cafeteros. Es muy importante que todos los que estén interesados en participar de una vez vayan preparando unas fechas que son clave para que puedan ejercer esa participación. La primera fecha es primero de junio, que es el último plazo para que quienes no tienen cédula cafetera puedan solicitarla. Recuerden que los caficultores se identifican con un documento gremial que es la cédula cafetera y con esa cédula cafetera es con la que pueden votar. Entonces, si algún caficultor no tiene cédula cafetera puede solicitarla en las oficinas del Servicio de Extensión hasta el 1 de junio. Adicionalmente, quienes quieran presentarse como candidatos, pueden ser candidatos al Comité Municipal de Cafeteros o candidatos al Comité Departamental de Cafeteros, pueden preparar sus planchas o sus listas desde ya y tienen una semana para inscribirlas. También en las oficinas del Servicio de Extensión, entre el 18 de junio y el 29 de junio pueden inscribirlas. Se recomienda a todos los caficultores verificar en las oficinas del Servicio de Extensión la información registrada en el Sistema de Información Cafetera, ya que algunos de ellos podrían haber salido del censo electoral. Para solicitar la cédula cafetera, los caficultores deben cumplir con dos requisitos. Tener mínimo media hectárea de tierra y en esa media hectárea de tierra tener mínimo 1.500 árboles de café sembrados. Para ser candidatos al Comité Municipal, el requisito con el que deben cumplir es tener su cédula cafetera, estar inscritos en el censo electoral y hacer una lista junto con otros cinco caficultores y presentarla en la oficina del Servicio de Extensión para quedar inscritos. Si desean aspirar al Comité Departamental de Cafeteros, el requisito es tener mínimo tres años como caficultores cedulados y buscar un suplente, entre los dos presentan una plancha y se inscriben también para ser candidatos. Las elecciones cafeteras son el mayor instrumento de democracia del gremio. En ellas, todos los caficultores federados pueden escoger mediante voto libre y directo a sus representantes. El Comité Municipal de Cafeteros es muy importante porque es el que prioriza las obras y programas en cada municipio, que posteriormente las envía a aprobación del Comité Departamental, se busca una cofinanciación y eso permite que haya ese tipo de obras que todos conocemos que hace la Federación de Cafeteros junto con aliados como escuelas, vías, acueductos, electrificación y adicionalmente todos los programas de fortalecimiento de la caficultura, fertilización, renovación de cafetales, cafés especiales, comercialización, todo lo que tiene que ver con el café de Colombia. En la actualidad, son alrededor de 50.000 los caficultores que se encuentran habilitados para votar en Antioquia.